Me toqué, no tengo grumo porque estoy tomando los packs, los packs, este, tres que ves, estoy tomando todos los días, un litro de agua y fuera de eso tomo dos litros de agua. Y, ¿cómo te puedo decirte que hasta yo misma me callé a nadie se había avisado? Me toqué, no tengo, y hoy en día me pongo brasier, no utilizaba brasier, porque duele toque. Pero ahora que tengo la operación, el corte que tengo es así y así. ¿Ya no te quemo? No, pues está sano mi cáncer. Pero yo digo que ya no tengo, gracias a Dios, primeramente vamos a decir gracias a Dios. Claro, ya no tengo. Tengan fe en este producto, es buenísimo. Con fe trabajando, lo van a lograr. Poquito tiempo que estoy, estoy yendo en ruedas. Es buenísimo. Te amo, te gracias.